Señoras y señores, en el día de hoy, tenemos un programa muy especial, con dos mujeres que son pura Cuba, Gloria Estefanan de Miami Sound Machine y Albita Rodríguez, adelante Gloria. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? 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 ¡Qué manera, qué manera, qué manera, qué manera de quererte! ¡Libre, libre para expresar lo que siento en el corazón! ¡No tengo que callar! Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir Acción Alguien Tiene que escuchar Oye este canto Que ya no es pensar Pronto Los años pasarán Y no quiero un día despertar Y ve que es tarde ya Algo 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 tiene que pasar Si miramos alrededor Este canto Que ya va a empezar Someday It'll be alright Changes 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 Y en ayudarnos Sin tener otras razones Oye mi canto Los celos y el odio son ya tradiciones Oye mi canto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto Z92, rompe el verano Con el concierto de Aventura 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 en la gira inmortal Aventura, los reyes de la bachata Romeo, Henry, Lenny, Max El 14 de agosto En el Hard Rock Stadium en Miami Compra tus tickets ahora en Ticketmaster.com Y la única emisora donde puedes ganar tus tickets es Z92 Durante el evento organizado para el verano En Miami Lakes Auto Mall Ahorre miles y conduzca con cero de entrada Cero interés o cero pagos hasta el otoño En la mayoría de los nuevos modelos Maneje la marca número una registrada En los consumidores y calidad inicial Entre las marcas del mercado masivo Obtenga un nuevo Dodge Challenger 2020 Ganador de J.D. Power Solo dos cincuenta y nueve al mes O compra con cero depósito O ahorre hasta quince mil dólares Descuento MSRP en vehículos seleccionados Compre desde casa en MiamiLakesAutomall.com Llama al 844-255-2464 Después de una larga espera De nuevo estaremos cerca Porque después de todo Vives Viernes 3 de diciembre regresa a Miami La alegría, la fiesta y las canciones bonitas Carlos Vives en vivo Viernes 3 de diciembre en el FTX Arena Conocido como American Airlines Arena Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Una producción de Lauren Live Z92 Le compramos su carro aunque no nos compren nuestro Evaluación de su carro sin compromiso ninguno Con la compra de cualquier carro Nuevo o de uso Le regalaremos un televisor de alta definición Tropical Chevrolet en Biscayne Boulevard Y la 88 calle de Northeast Y también ¿En dónde, Danny? También ven y visítanos En nuestro Use Car Supercenter Que está en Flagler y la 57 Avenida Oye, cuéntame de ese especial de Tropical Chevrolet Johnny, en cualquiera de nuestras localizaciones En estos momentos vas a recibir el valor de trading más alto Que yo he visto en la historia Los carros de uso estamos pagando precios récord por ellos Dame a mi, Danny Sanguili 305-333-0915 305-333-0915 ¿Y si mi crédito está un poco flojo? Tropical Chevrolet tiene la aprobación de crédito garantizada O te daremos 500 dólares en efectivo Búscanos en MiamiChevy.com Find new roads at Tropical Chevrolet Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage Pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños Si busca ser la que mande en las negociaciones Rocket puede Llama al 800-969-8611 O entra a RocketMortgage.com Diagonal ES Rocket Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual La valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos Se aplican condiciones Empresa hipotecaria igualitaria Autorizada en los 50 estados NMLSConsumeraccess.org Número 3030 En este próximo truco Voy a unir la fuerza de las bolsas Hefty Ultra Strong Con el aroma alegre de Fabuloso ¡Wow! Huele a unicornios y arcoiris ¡Hate, hate, hate! Bueno, esto resultó mejor que cuando traté de cortar a mi asistente Por la mitad Nuevas bolsas Hefty Ultra Strong Con aroma de Fabuloso La fuerza y aroma que son ¡Pura magia! Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm Le dimos una letra sorprendente a esta canción Llamando a State Farm Me encontré Estos precios bajos y cambié Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien Como un buen vecino, State Farm está ahí Cuando es hot, la última cosa que quieras Es que tu casa se quita en ti En 1-Hour Heating y Air Conditioning Nuestra team de especialistas Tendrán la frustración de la ecuación De simple reparación a más complejas Las fixas, we'll get you cool and comfortable quickly Just call 855-1HOUR Or visit onehourair.com Don't forget, we're Always on time, boy, you don't pay your time Always on time, boy, you don't pay your time Independently owned and operated Licensed in their respective state or county At Duke Raleigh Hospital We want to be the best place to give care And the best place to get care We are now hiring experienced nurses Respiratory care practitioners Pharmacy techs and sterile processing techs To join our team We offer competitive rates of pay And a best-in-class benefits package Apply today at careers.dukeraleighospital.org That's careers.dukeraleighospital.org Great values are happening now During Lowe's Summer Savings Save on select appliance special values Plus, save an additional $50 When you buy two or more appliances Priced $396 or more You'll also find new lower prices On ceiling fans, landscape lighting, and more So shop Lowe's today Must ask cashier to apply discount in store Online must use promo code Can't be combined with any other discounts See lows.com for exclusions and terms Valid 715-384 U.S. only Durante el evento de ventas Intercambia tu vehículo para un Kia Esta semana en Miami Lakes Kia Arriendo un nuevo 2021 Kia Forte Por solo unos 69 al mes Por 36 meses con 2.500 al firma O ahora 30% descuento en un nuevo 2021 Kia Niro EV Entrégate de tu próxima compra en línea yendo a MiamiLakesKia.com Llama al 844-255-2464 para más detalles Después de una larga espera De nuevo estaremos cerca Porque después de todo Vives Viernes 3 de diciembre Regresa a Miami La alegría, la fiesta Y las canciones bonitas Carlos Vives en vivo Y si tengo que coger Viernes 3 de diciembre En el FTX Arena Conocido como American Airlines Arena Boletos a la venta ya En Ticketmaster.com Una producción de Loud & Live Zeta 9-2 Zeta 9-2 Nuestra exclusividad es La variedad Toda la música De la A 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 Como si la ruta oiga, le cubriera entre los puños Y cuando me mira siente, pétalo sobre mi cuerpo Y cuando sonríe siento Un mareíto aquí, una lucita aquí Un laberinto aquí, aquí, aquí Un mareíto aquí, una lucita aquí Un laberinto aquí, aquí, aquí Si supiera que le vino, oculta en mi timidez Que si me hablara de amor, no habrá una segunda vez Pues cuando me mira siente, pétalo sobre mi cuerpo Y cuando sonríe siento Un mareíto aquí, una lucita aquí Un laberinto aquí, aquí, aquí Un mareíto aquí, una lucita aquí Un laberinto aquí, aquí, aquí Él camina como quiere, y luce como quiere Él es un chico chévere, 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 chévere Él camina como quiere, y luce como quiere Él es un chico chévere, 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 chévere Él camina como quiere Él va con su pelo largo, jugueteando con la brisa Él va con su pelo largo, jugueteando con la brisa Con una dulce sonrisa, él es un chico chévere, 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 chévere Cuando lo vea con su pelo largo, cuando lo vea con su pelo largo, jugueteando con la brisa Lindo capullo de Adelie, si tú supieras mi dolor Lindo capullo de Adelie, si tú supieras mi dolor Chévere, 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 chévere Ese niño en la locura, tú ves Chévere, chévere, chévere Cuando ese niño camina, la tierra tiembla sus pies Chévere, chévere, chévere Él camina como quiere, él es un chico, es un chico Chévere, chévere, chévere Si cocina como camina, le arraspame de comer Chévere, chévere, chévere Camina bonito, pisa bonito, ese muchachito, todo le queda bien Chévere, chévere Dios no sé vivir sin él Chévere, chévere Chévere, 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 chévere Chévere, chévere Chévere, chévere De la A a la Z Aquí está Gloria Estefan Y dice así Gracias por ver el video No, no The rhythm is gonna get you In bed Throw the covers on your head You pretend like you want to end But I know that The rhythm is gonna get you 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 Tonight No way You can fight it every day But no matter what you say You know it The rhythm is gonna get you The rhythm is gonna get you No clue What's happening to you Before this night is through The rhythm is gonna get you ¡Adiós! 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 Hoy le impongo a la guitarra a sudar mi piel Mil raíces que me inundan desde el ayer Una décima gaso de mi niñez Y un guajiro que me nutre tinta y papel ¡Bate qué siento en la voz! ¡Para andar la audizón! ¡Bate qué siento en la voz! ¡Para andar la audizón! Se me ocurre esta mañana de huir hoy tres De maracas y de claves que me hacen bien ¡Bate qué siento en la voz! ¡Bara andar la audizón! ¡Bate qué siento en la voz! ¡Bara andar la audizón! Hoy que siento esta canción llena de tanta alegría Escucho tu melodía Relajar con tu inspiración De aquí me brota su Ramón De aquí me brota sacándome Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos Cantores de cien nacidos Al compás de esta parrana Que la parrana se canta, se canta, se canta, se canta Ay, que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar No me tires con piedra, morona mía, que es cosa dura Ay, no me tires con piedra, morona mía, que es cosa dura Tírame con el rayo, morona mía, de tu hermosura Ay, tírame con el rayo, morona mía, de tu hermosura Que la parrana se canta, se canta, se canta, se canta, se canta Ay, que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar Viajera peninsular Como te has aplatanado Viajera peninsular Como te has aplatanado Que sí, que sin son de enamorado Que la parrana se canta, se canta, se canta, se canta La parrana espirituana La parrana espirituana Tiene alegría y sabor La parrana espirituana Tiene alegría y sabor Me pilla el perfurro Manuela y el frescor de la mañana Que la parrana se canta, se canta, se canta, se canta, se canta Ay, que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar Guacanayara Guacanayara Ay, palmarito Guacanayara Ay, palmarito Cuando yo me esté muriendo Ven, madre, da mi besito Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, se canta, se canta Regardez Guacanayara Guacanayara Aye, palmarito Una parrana, unainformation Guacanayara Y La parrana Al獄 Pied sl Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue en madurez de mi parte, no te supe querer, te aseguro que los años que me quedan, Los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. Cómo comprobar que no soy quien fui, el tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás, de que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, ay, con los años que me quedan por vivir, Y demostraré, cuánto te quiero, sé que nuestro amor es verdadero, Y con los años que me quedan por vivir, demostraré, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¡Albita! ¡Gracias! 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 La música que te encanta y conoce Besa mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Z92 Z92 Diviértete con la música que te encanta y conoce La música que te encanta y conoce Durante el evento organizado para el verano En Miami Lakes Auto Mall Ahorre miles y conduzca con cero de entrada Cero interés o cero pagos hasta el otoño En la mayoría de los nuevos modelos Maneje la marca número una registrada En los consumidores y calidad inicial Entre las marcas de mercado masivo Obtenga un nuevo Dodge Challenger 2020 Ganador de J.D. Power Solo dos cincuenta y nueve al mes O compra con cero depósito O ahorre hasta quince mil dólares Descuento MSRP en vehículos seleccionados Compre desde casa en MiamiLakesAutomall.com Llama al 844-255-2464 para más detalles Después de una larga espera De nuevo estaremos cerca Porque después de todo ¡Vives! Viernes 3 de diciembre regresa a Miami La alegría, la fiesta y las canciones bonitas Carlos Vives en vivo Y si tengo que correr Viernes 3 de diciembre en el FTX Arena Conocido como American Airlines Arena Boletos a la venta ya En Ticketmaster.com Una producción de Loud and Live Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm Le dimos una letra sorprendente a esta canción Llamando a State Farm ¡Vivernes 3 de diciembre! Oye, cuéntame de ese especial de Tropical Chevrolet Johnny, en cualquiera de nuestras localizaciones En estos momentos vas a recibir el valor de trading más alto que yo he visto en la historia Los carros de uso estamos pagando precios récord por ellos Y si mi crédito está un poco flojo Tropical Chevrolet Tiene la aprobación de crédito garantizada O te daremos 500 dólares en efectivo Buscanos en MiamiChevy.com Find new roads at Tropical Chevrolet Whatever you're funny Peacock's got it exclusively Bears beats the office on Peacock Stream every moment from Dunder Mifflin And explore bonus extras and exclusives Plus, if you're looking for more classic hits You can stream every episode of Parks and Recreation Two and a Half Men And every season of SNL In the mood for something brand new? Check out Peacock's original comedies The Amber Ruffin Show And Saved by the Bell Whether you're craving a new binge or familiar fade You can find tons of comedy hits on Peacock Get started for free at PeacockTV.com Backyard barbecue season is still in full swing But soon, weekend get-togethers will move indoors Lowe's is here to help you get your home in shape From windows to flooring Go with Lowe's and have it installed We have you covered with a one-year guarantee on labor And special financing options to work within your budget Visit Lowe's.com slash install To learn more about our installation services today Lowe's Home to any budget Home to any possibility Installed by independent contractors See store at Lowe's.com for details and licensing U.S. only Let me be straight with you This is a radio commercial for three small business insurance The policy has no fine print It's clear what's covered So while you can't see the following scene Just know that this pet store is protected by three Joe, did you leave the snake tank open? Look, I don't want to point fingers, but yes It's fighting me! Sorry, sir! I'm calling my lawyer They're going to need some help with this mess Luckily, they have three No fine print, just exceptional coverage Three is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company Three, no nonsense, just common sense Jay Farner here, CEO of Rocket Mortgage and Rocket Companies Last year we saw historically low mortgage interest rates What you may not know is that interest rates are already starting to increase And it's likely that trend is only going to continue Our team of experts is standing by to help you save before rates go up Don't look back and wish that you would take an action Call 8338-ROCKET or visit rocketmortgage.com Rocket Call for cost information and conditions Equal housing lender license in all 50 states NMLSconsumeraccess.org number 3030 Me, 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 but also you The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film P-p-p-powder donut Okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script Is get options based on your budget With the naming price tool from Progressive Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes Bulbous Walrus The Bulbous Walrus The name your price tool Only from Progressive The owl ran afoul of the comatose cockswain Progressive Casualty Insurance Company And affiliates price and coverage match limited by state law During the event of sales, exchange your vehicle for a Kia This week in Miami Lakes Kia Arrenda a new 2021 Kia Forte For only $1.69 al mes For 36 months with $2.500 al firma Or now 30% discount on a new 2021 Kia Nero EV So it's Arrenda a 2021 Kia Forte For only $1.69 al mes O ahorra 30% de descuento en un nuevo 2021 Kia Nero EV Entrégate de tu próxima compra en línea Yendo a MiamiLakesKia.com Llámano 844-255-2464 Para más detalles Después de una larga espera De nuevo estaremos cerca Porque después de todo Vives Viernes 3 de diciembre regresa a Miami La alegría, la fiesta Y las canciones bonitas Carlos Vives en vivo Y si tengo que correr Viernes 3 de diciembre en el FTX Arena Conocido como American Airlines Arena Boletos a la venta ya En Ticketmaster.com Una producción de Loud & Live North Carolina HealthyBlueNC.com Z92 Ronda la música De la A A la Z Continuamos en mano a mano Señoras y señores En Z92 Aquí está Gloria Estefan Cuando hay amor Hay mariposas escondidas Los colores brillan Y ya no hace falta nada más Hay amor Cuando hay amor Ya no existen las mentiras No te importa lo que digan No hay pasado Ni hay dolor Hay amor Hacen falta los que quiero Las caricias Los que amo Pero sobran las palabras Cuando canta el corazón Cuando hay amor Todo puedes alcanzar Lo difícil se hace simple Y lo más simple es especial Cuando hay amor Tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada Que no puedes ocultar Cuando hay amor No ves el suelo Ves el cielo Cada estrella El corazón te guiará La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando hay amor Para que un papel firmado Testamentos arreglados La bondad es natural cuando hay amor Cuando hay amor, no te importan los defectos Todo lo que no es perfecto es bonito y si no igual Cuando hay amor, hacen falta los tequeros, las caricias, los te amo Pero sobran las palabras cuando canta el corazón Cuando hay amor, todo puedes alcanzar Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar Cuando hay amor, no ves el suelo, ves el cielo Cada estrella y el corazón te guiarán Cuando hay amor, todo puedes alcanzar Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar Cuando hay amor, no ves el suelo, ves el cielo Cada estrella y el corazón te guiarán Te guiarán, te guiarán Cuando hay amor, cuando hay amor Cuando hay amor Z92, toda la música Y la A a la Z Aquí está Albita Paracupo Paracupo Allá en la palma, la isla Boguí Vamos ya, Barcelona Que esta noche va a bailar Pero que vamos ya, Barcelona Que esta noche va a bailar La negrita caridad De pareja con franca Hay como bailar Hay como sudar Hay como mueve Hay la cintura Vamos a ver si es verdad Como bailar Hay como sudar Hay como mueve Hay la cintura Vamos a ver si es verdad Como bailar caridad Pero que vamos a ver si es verdad Como bailar caridad Con su negrito francán en el patio del solar Hay como bailar, hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Hay como bailar, hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Caridad, baila más, más que el negrito francán Pero que caridad, baila más, más que el negrito francán Como mueve caridad, mi francán no mueve nada Hay como bailar, hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Hay como bailar, hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Caridad, al descansar, porque no sale a pasear Pero que caridad, al descansar, porque no sale a pasear Pero el negrito francán se acuesta de madrugán Hay como bailar, hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Hay como bailar, hay como sudar Hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Hay como bailar, hay la cintura Pero hay como bailar, hay como sudar Hay como mueve, hay la cintura Una estación de Raúl Alarcón Soy Cheyenne, aquí en Z92 Z92 La música que te encanta y conoce Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Z92 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 Diviértete con la música que te encanta y conoce La música que te encanta y conoce De la A a la Z Z92 Z92 Z92, toda la música De la A a la Z Está disfrutando de mano a mano Entre Albita y Gloria Estefan Están de La Baja Mi Cuerpo Pide Mi Cuerpo Pide Mi Cuerpo Pide Mi Cuerpo Pide Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este rito, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este rito, no quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más Ya verás cómo te vas a enamorar de mí ¡Salsa! Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye, dale Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este rito, no quiero parar Dale, no tengas miedo, mi cuerpo entero Te quiero entregar Rico, bien pegadito, tan suavecito, te voy a conquistar, cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer, con besos pierdo la razón Siento esta locura, ya no sé qué hacer Es que tu cariño hace vibrar mi corazón ¡Salsa! Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este rito, y con este rito, no quiero parar Salsa, salsa, y con este rito, 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 Oye, si mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Z92, toda la música de la A a la Z Aquí está Albita, Juana, Juárez y Gloria La esperanza, la esperanza Por el camino anda la esperanza Se me ocurrió que podía cantarle Su verde estampa juega a esconderse Un día viene y me da la mano Pero al final se desaparece Le tomo el rumbo y sigo tras ella Me pongo alas para alcanzarla Va tan deprisa que se me pierde Y cuando creo que ya la tengo Mira, se ríe y me dice vuelvo Le voy a dar una serenata Le pondré velas hasta un altar Vigilaré para cuando pase No dejar que se me escape Abrir la puerta y dejarla entrar La necesito, la estoy buscando Si no la encuentro no sé qué haré Le estoy robando a todos los santos Y cualquier día me levanto Y le organizo un mes Hay esperanza Hay esperanza Vuelvo a buscarte por todo el mapa Si un día te encuentro no te me escapa Esperanza de la suerte, esperanza Si un día te encuentro no te me escapa No, 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 no te me escapa No, 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 no Si un día te encuentro no te ves Hay esperanza que te me vas Si un día te encuentro Dónde me estamos Te voy a dar una celebrada Si un día te encuentro Mi esperanza era tan verde Que se la comió una vaca Dónde me estamos Estás tan débil y flaca Si un día te encuentro Hay esperanza Si no te encuentro no sé qué haré Y si te encuentro Dónde me estamos Te voy a hacer un becké Dónde me estamos Dónde me estamos Dónde me estamos Aunque me coma la vaca Emergency Paging Dr. Beat Emergency Gloria En Z92 Gloria Estefan De Miami Sound Machine ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jay Farner aquí! and wish that you would take an action. Call 833-8ROCKET or visit rocketmortgage.com. Rocket. Call for cost information and conditions equal housing lender license in all 50 states and MLSconsumeraccess.org number 3030. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm, me encontré estos precios bajos y cambié Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien Como un buen vecino, State Farm está ahí. Jay Farner here, CEO of Rocket Mortgage and Rocket Companies. Last year we saw historically low mortgage interest rates. What you may not know is that interest rates are already starting to increase and it's likely that trend is only going to continue. Our team of experts is standing by to help you save before rates go up. Don't look back and wish that you would take an action. Call 833-8ROCKET or visit rocketmortgage.com. Rocket. Call for cost information and conditions equal housing lender license in all 50 states and MLSconsumeraccess.org number 3030. When you get behind the wheel of a Toyota Highlander XSE, magical moments are always right around the corner. One second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top. Then see a view of your side of town that takes your breath away. Wait a minute, that's our block? Mm-hmm. The west side never looks so good. Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSE. Toyota, let's go places. ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin y escucha Z92 con toda tu música de la A a la Z. Z92. Toda la música de la A a la Z. Aquí está Miss Gloria Estefan. Gracias. Si vas a entregar el alma Hazlo libre de temores Si del amor mucho se aprende Se aprende más de los errores Deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar Ay, no llores, no, 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 que vas Deja de sufrir y suelta los temores Ay, no llores Si un día no me quisieras Dilo de frente y sin traiciones Toda la dicha que vivimos Se queda en nuestros corazones Ay, no llores por mí, mi amor No llores por mí, no llores por mí, no llores No llores por mí, no, no llores El día que yo me muera No quiero que me manden flores Y lo que me des, no me lo invita No habrá razón para que me llores Ay, no llores, no llores por mí No hay razón para que llores así No te preocupes, deja el llanto Y escucha mi canto que dice así No llores por mí No llores por mí, solo por mí No llores, no llores, no llores por mí, por mí No llores por mí, solo por mí Si no disfrutas de la vida Nunca podrás ser feliz No llore, no llore, no llore, no llore por ti Que la vida es muy corta para seguir sufriendo así Ay, no llore, no llore, no llore por ti Ay, la vida es pa' gozarla nomás Oye, mi amor, lo que yo quiero es que tú me digas que a mí Tú no me vas a llorar jamás Z-92, toda la música, de la A a la Z Aquí está Albita Venga, Albita Dice que veinte años no es nada No importa que déjame Si tú no me quieres ni al El amor que ya ha pasado no se debe Recordar Fui la ilusión de tu vida Un día le da un día Hoy represento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ni al El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día le da un día Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú, 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 tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. La música de la A a la Z, Gloria Estefan, de Miami South Machine. Padre mío Salazar Mociondo tu mare Padre mío Salazar E, 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 Cuá Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro Babalu, 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 Ayer Padre mío San Lázaro E, Cuapá, E, Cuapá, E, Cuá, E Padre mío San Lázaro Que yo te compré un sencerito Padre mío San Lázaro Pero que sea de corazón Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Recuerdo en la distancia, una voz que me dice, nunca olvides tu son que nace de tus raíces. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-92, toda la música, de la A a la Z, aquí está Gloria Estefanan de Miami Sound Machine. Z-19, toda la música, de la Desde Me daré el melajo de caño rico en su dulzura Agua con azúcar Agua cero de azúcar Agua con azúcar Agua, agua Agua bien, agua bien Agua, agua Con azúcar Agua Con azúcar Esa conga, esa conga Agua carrerito Con azúcar Agua Con azúcar Agua Con azúcar Agua con azúcar Agua con azúcar Z92 Toda la música De la A a la Z Z92 Rumpel de grano Con el concierto de Aventura 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 En la gira Inmortal Aventura Los reyes de la bachata Romeo Henry Lenny Max El 14 de agosto En el Hard Rock Stadium En Miami Compra tus tickets Ahora En Ticketmaster Y la única Y la única emisora Donde puedes ganar Tus tickets Es Z92 Z92 Aquí tenemos nuevamente Laurita García De South Borough Honda Dime, Lauri Bueno, continúo aquí En South Borough Honda En la US One En la calle 161 Con esta gran venta De construcción Y es que tenemos El precio más bajo Garantizado Te garantizamos El mejor negocio O te damos Mil dólares Y esta es aparte De todos los descuentos Que tenemos De seguro Ya en todos Nuestros modelos Por ejemplo El HRP 68 dólares al mes El Civic 78 dólares al mes Si te gusta La Corte Que tiene una línea Preciosa Y tenemos todos Los colores para elegir 88 dólares al mes El CRV 98 dólares al mes Y es que vas a estar manejando Conduciendo unos autos De primera Como tú te lo mereces Por eso yo te invito A que vengas A South Borough Honda Pero también tenemos El precio más bajo Garantizado No solamente En el Civic En el Acor En el CRV Sino también En el Passport 179 dólares al mes Y el Pilot EX Bello Que está también 188 dólares al mes Esto es con cero de entrada Cero por ciento De financiamiento Y cero pago Por cuatro meses Y es que Cari Con esta venta De construcción De South Borough Honda Tiene para ti El precio más bajo Garantizado Ariel también Y todo el equipo De Z912 Y de South Borough Honda Que estamos aquí Para que vengas El día es el que más te gusta Y te lo lleves a casa Con cero de entrada Cero por ciento De financiamiento Y cero pago Por cuatro meses Y te garantizamos El mejor negocio O te damos Miles dólares Arriba Encima de todos Los descuentos De miles de dólares Que tenemos aquí Para ti En South Borough Honda US1 Y calle 161 Durante el evento Organizado para el verano En Miami Lakes Auto Mall Ahorre miles Y conduzca con cero de entrada Cero interés O cero pagos Hasta el otoño En la mayoría De los nuevos modelos Maneje la marca Número una registrada En los consumidores Y calidad inicial Entre las marcas Del mercado masivo Obtenga un nuevo Dodge Challenger Veinte veinte Ganador de J.D. Power Solo dos cincuenta y nueve Al mes O compra con cero depósito O ahorra hasta quince mil dólares Descuento MSRP En vehículos seleccionados Compre desde casa En Miami Lakes Auto Mall Llama al 844-255-2464 Para más detalles Hola Soy Ana Paola Estoy en el set Con mi familia Puma Usando mi suede Es mi estilo favorito Para ser clásico Y súper fácil De usar con cualquier look Encuéntralos en Puma.com Y también los invito A escuchar mi nuevo sencillo Mía En todas las plataformas digitales Puma y yo Tenemos mucho más Por venir para ustedes Les mando mil besos Los amo Para celebrar los precios Sorprendentemente bajos De State Farm Le dimos una letra Sorprendente A esta canción Sorprendente State Farm es Con esos precios tan bajos Ahorro mes a mes Sorprendente State Farm es Yo quiero esos precios bajos Ahorrar es un placer Como un buen vecino State Farm está ahí Llegó el momento perfecto Para comprarte tu carro Y yo te recomiendo Hablar right now Con mi hermano Danny Sanguili En Tropical Chevrolet Gracias Johnny En Tropical Chevrolet Tenemos que liquidar El inventario Y concentrarnos En el nuevo inventario Que nos está llegando Le compramos su carro Aunque no nos compren nuestro Evaluación de su carro Sin compromiso ninguno Con la compra De cualquier carro Nuevo o de uso Le regalaremos Un televisor De alta definición Tropical Chevrolet En Biscayne Boulevard Y la 88 calle de Northeast Y también ¿En dónde Danny? También ven y visítanos En nuestro Use Car Supercenter Que está en Flagler Y la 57 Avenida Oye cuéntame De ese especial De Tropical Chevrolet Johnny En cualquiera De nuestras localizaciones En estos momentos Vas a recibir El valor de trading Más alto Que yo he visto En la historia Los carros de uso Estamos pagando Precios récord Por ellos Dame a mami Danny Sanguili 305-333-0915 305-333-0915 Y si mi crédito Está un poco flojo Tropical Chevrolet Tiene la aprobación De crédito garantizada O te daremos 500 dólares En efectivo Búscanos en MiamiChevy.com Find new roads At Tropical Chevrolet En Z9B2 Escuchas Todas las clásicas De Rocío Durca Como han pasado Los años Las vueltas Que dio la vida Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Dígalo Momo Yo te perdono Pero por favor Yo voy a casarme Vestida de blanco Pues mira Como ríes Como vuelas North Carolina Now is the time To make a choice Choose Healthy Blue For your NC Medicaid Health plan Healthy Blue Covers all the NC Medicaid Benefits you expect Like doctor visits And prescriptions And extras Like youth club Memberships Uber gift cards And GED assistance Plus We've been trusted By North Carolinians For more than 85 years Choose Healthy Blue Now As your NC Medicaid Plan At ChooseHealthyBlueNC.com Great values Are happening now During Lowe's Summer Savings Save on select Appliance special values Plus Save an additional $50 When you buy Two or more Appliances Each price $396 or more You'll also find New lower prices On ceiling fans Landscape lighting And more So shop Lowe's Today Must ask cashier To apply discount In store Online must use Promo code Can't be combined With any other Discounts See Lowe's.com For exclusions And terms Valid 715 Through 84 US only Hey Spotify Listener The cannabis industry Is projected to Exceed 30 billion In sales By 2023 Apparently there's More to marijuana Than meets the eye And USciences Online Is here to help you Explore your opportunities In this growing field From business operations To understanding Its therapeutic potential We offer the online Education you need To make your way In the medical Marijuana industry Learn more about Our variety of Undergraduate and Graduate certificate Programs at Online.usciences.edu North Carolina Choose Healthy Blue For your NC Medicaid plan We cover all the NC Medicaid benefits You expect Like doctor visits And prescriptions Plus extras To keep your whole Family healthy Like extra care For new and expecting Moms Choose the brand That has been trusted By North Carolinians For more than 85 years Pick Healthy Blue As your NC Medicaid Plan today Visit Choose Healthy Blue NC.com And trust The Power of Blue En Miami Lakes Auto Mall Ahorre miles Y conduzco Con cero de entrada Cero interés O cero pagos Hasta el otoño En la mayoría De los nuevos modelos Maneje la marca Con más premios De calidad inicial Según JD Power En la industria De autos Camiones Y SUV Que cualquier otra marca Basada en los últimos Cinco años Maneje un nuevo 2021 Chevy Equinox Por solo $1.99 al mes O escoja el nuevo 2021 Chevy Silverado Disponible ahora Encuentra nuevos caminos Compre desde casa En MiamiLakeChevrolet.net Llama al 844-255-2464 Para más detalles Sí, sí, sí Este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Z-92 Z-92 Diviértete en el fin de semana Con toda la música Vela A la sepa Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado Sí, 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 sí Porque a diario pienso en ti Que bien grita el silencio Que bien duelen los recuerdos Sí, 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 sí Porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto Y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele Perderte Perderte Ay, 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 ay Cómo me duele Qué pequeño seas el cielo Qué humillante es el deseo Sí, porque ya no estás aquí Qué sincero se hace el frío Como hoy en mi sufrimiento Ya no sé lo que es vivir Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto Lo que fue perfecto Y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele Perderte Ay, 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 ay Cómo me duele Perderte 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 Lo que me queda por decir Lo que me queda por decir Si la A a la Z Después del mano a mano A las 2 de la tarde Tendremos un especial para Johnny Ventura Dedicado al Johnny Ventura Aquí está Albita Si amas Si amas la blanca libertad De las olas Y la nostálgica alegría De las olas Y en cada parte de tu pie El sol a sopa Eres de dónde soy De dónde soy Si alguna vez Si alguna vez Una guitarra soñadora Te hizo el amor Bajo la luna Trovador Y en uno que otro amanecer Fuiste la aurora Eres de dónde soy De dónde soy Qué culpa tengo yo De este tambor Que me golpea la vida Sin clemencia Qué culpa tengo yo De esta insolencia Para sudar el sol De mi interior Óyelo bien Qué culpa tengo yo De este calor Que me fundió Al guajino Y las entera Qué culpa tengo yo De estas cadenas Qué culpa tengo yo De este sabor Qué culpa tengo yo De que mi sangre suba Qué culpa tengo yo De haber nacido Nacido en Cuba Qué culpa tengo yo De que mi sangre suba Qué culpa tengo yo De haber nacido en Cuba De haber nacido en Cuba De haber nacido en Cuba ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo? Que yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona Oye, ae, 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 la chambelona ¿Qué culpa tengo yo? Caserita no te acuerdes, a dormir, ay mamá, mamá, mamá ¿De dónde son los cantantes tú eres? ¿Qué culpa tengo yo? De que tú seas mi amigo te invito a mi hermano a cantar contigo ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Cuba, Cuba ¡Guba, guba! 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 ¡Guba, guba, guba! ¡Rap, guba! ¡Y que venga missed! ¡Si! Tiqui-tín, tiqui-tín, cungui-tín Tiqui-tín, cungui-tín, cungui-tín ¡Esa! Palma a todo el mundo, palma a todo el mundo ¡Que nos merecen solo! El marido de Josepa, solo come pecado El marido de Josepa, que todo come pecado Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado Que yo no quiero mondongo, ni platánico asado Que yo no quiero cuajito, ni platánico asado Yo quiero que me den, mi pecado asado Yo quiero que me den, mi pecado asado Y pata confisado, y pata confisado Y pata confisado, y pata confisado Dame pata confisado, mami Josepina le pone, plato sofisticado Y Josepina le pone, plato sofisticado Pero no se lo come, el reclamo pecado Pero no se lo come, el reclamo pecado Si le dan otra cosa, quieren verme enojado Si le dan otra cosa, quieren verme enojado Saben que me gusta, mi pecado asado Saben que me gusta, mi pecado asado Y pata confisado, pata confisado Y pata confisado, pata confisado Te dije que si no entiendes lo que es pata confisado Te digo que lo que quiero es costoncitos El otro día en la casa, tuvieron invitado El otro día en la casa, tuvieron invitado Hubo comida fina, pero no hubo pecado Hubo comida fina, pero no hubo pecado Crepado se paró de la mesa, gritando esperracado Crepado se paró de la mesa, gritando esperracado A mi me dan mi pecado, quizá, aunque me den mi pecado A mi me dan mi pecado, quizá, aunque me den mi pecado Y pata confisado, quizá, pata confisado Y pata confisado, quizá, y pata confisado Ven en el pää del risado Ok Ok Ay que me den mi pecado Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero hasta las tamboras Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero hasta las tamboras Ay merenguero hasta las tamboras Merenguero hasta las tamboras A bailar con guira y tambora Hasta las tamboras Ay esperan que llegue la aurora Mami si te vas no te vayas con más Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero hasta la tambora Me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero hasta la tambora En Nueva York bailo con loja Me gusta el hasta la tambora Y ella baila porque me popa Me gusta el hasta la tambora Oye negra no vamos Me gusta el hasta la tambora Aunque yo sé que no nos vamos a llorar Me gusta el hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas Y son merengueras hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas Y son merengueras hasta la tambora El baile del merengue llegó la hora Oye mami no salgas sola Hasta la tambora El puerto rico el merengue adora Son merengueros hasta la tambora Hasta la tambora En Venezuela hay esta de moda Merengueros hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora Merengueros hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras Y allí en Miami dicen ahora Merengueros hasta la tambora Que no tocaba hasta la sonora Y lo bailaba con Isadora Merengueros hasta la tambora Merengueros hasta la tambora Pitaste Johnny Ventura Pitaste Que si pitaste Y tu pitaste Se casó una parejita Ambos muy ricos de cuna Y vivía muy feliz Con lujo, pompa y alcurnia Un día el padre de la joven Quiso visitar su hija Solo quería comprobar Como vivía su niña La muchacha muy contenta Le mostró al padre su casa El comedor, la piscina El jardín y la terraza Papi este es el cuarto mío Mira que lindo y que fresco Al lado el de mi Mario Y aquel será pa' tus miembros El padre se sorprendió Y le preguntó extrañado Como van a tener hijos Si duermen tan separados Ella dijo no hay problema Con lo que me preguntaste Cuando el desea me pita O yo pregunto pitaste Néstor mi amigo cubano Siempre toma chocolate Por si acaso le pregunto Oye mexico, pitaste Gilbert pico siempre cena Ensalada de tomate Por si su mujer pregunta Bendito nene, pitaste Y como dice mi compadre creo Este fin Jairo el colombiano cena Patacón con aguacate Por si su mujer le dice Oye pelado, pitaste Oiga Y usted por casualidad Silva Emeterio en Yucatán Le dijo a Pedro a su cuate Ella le grita de noche Ándale mano Pitaste Y oye que pisto Mami Un día sonó una bocina De una guagua De una traste La vieja dijo asombrada ¿Cómo viejo? ¿Tú pitaste? Sí Y si hay veces ibaeño No importa que ella me mate Lo importante que me diga Alba y Tico Tú pitaste Tata la sobrina Migo De caso hay en Tenecí Y siempre le dice al gringo Pobida lindidio Y pitaste Pero pitaste Y tú pitaste Digo usted pitó Dígame Ha pitado Pero pitaste Que sí pitaste Señores en ambiente Vamos a ponernos en ambiente Miriam, Quinito Todo el mundo con los pitos Miriam, Quinito y Johnny Ventura Me da tres pitos Me da tres pitos Me da, me da, me da, me da Me da tres pitos Sí 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 Todo es su mujer Todo es serena 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 Cuando yo estoy en gozadera En la fiesta de Navidad Cuando yo estoy en gozadera En la fiesta de Navidad No quiero nada de tristeza Porque lo que quiero es gozar Y si tú no quieres beber Entonces no bebo a más Me da tres pitos Me da tres pitos Me da tres pitos Me da, me da, me da, me da Me da tres pitos Todo es serena 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 Esta fiesta se está buena, estoy con Johnny Conquitos Esta fiesta se está buena, estoy con Johnny Conquitos Si tú te pones celoso, yo lo siento mi amorcito Si tú te pones celoso en Navidad Me da trepito, me da trepito Me da, me da, me da, me da trepito Con fiesta, con fiesta, con fiesta, con fiesta navideña Hoy se goza con las mujeres, se me ven con los amigos Se goce con las mujeres, se bebe con los amigos Porque llegó Navidad, y esto es tiempo pa' gozar Si te debo no me cobres, porque no te voy a pagar Me da trepito, me da trepito Me da, me da, me da, me da, me da trepito Esto sí son pa' gozar, va, 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 va Esto sí son pa' gozar, va, 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 va Esto sí son pa' gozar, va, 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 va Esto sí son pa' gozar, va, 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 va Johnny, ¿qué es que llegó su cruz? ¿Y qué cruz? Ya estoy en ese mar Ventura, si no pregunta ya Rico, mami, rico ¿Quién lo hagan? Yo me sienta, yo me sienta Yo me sienta, yo me sienta Yo me sienta, yo me sienta, yo me sienta Me dicen que por el barrio me está acabando, rapito Como está buena vida, eso a mí Me da tres pito, me da tres pito Me da, me da, me da, me da, me da tres pito Yo me sienta, yo me sienta, yo me sienta, yo me sienta Me dicen que por la tele hablan de mí, los dueños del siglo Como está mi Navidad, que son mí Me da tres pito, me da tres pito Me da, me da, me da, me da, me da tres Yo me sienta, yo me sienta, yo me sienta, yo me sienta Y me dicen que hay un bloguero que está acabando conmigo Como está buena vida, eso a mí Me da tres pito, me da tres pito Me da, me da, me da, me da, me da, me da tres pito ¡Ventura! ¡Ventura! Y en Navidad Me da tres pito Me da tres pito Me da, me da, me da, me da, me da tres pito Z9-2, toda la música de la A a la Z Está disfrutando del homenaje a Johnny Ventura El rey del merengue Oye, qué lío, caballero Hasta que mi novia pasea ahí En una noche bonita Y al cabo de un rato andai Tenía hambre la muchachita Pero como en los bolsillos Yo solo tenía un peso A lleve pa' que comiera Un sanduiquito de queso Y cuando vino el mesero El menú lo presentó Enseguidita mi novia ¿Sabe usted lo que pidió? Filete Filete Pero te da cuenta ¿Qué filete era? Filete Filete La suerte que vi un amigo Que creí en mi salvación Sin perder ni un minutito Le conté mi situación Sácame pronto de apuro Dame un billete de veinte Porque mi negrita ahora se ha antojado Filete 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 Ay Oye Trevendo Imagínese señores Lo mucho que me enojé Cuando preguntó el mesero Y ella con tanto caché A ti le doy a mi amigo Que me prestó los billetes Y al fin a mi linda novia Yo le pude dar Filete Filete ¿Viste? ¿La viste caer? ¿Qué te la viste caer? ¿Te pego filtro? ¿Qué me quise? ¿Qué te la viste caer? 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 Z-9-2, toda la música, de la A a la Z, el rey de Berenguillón y Ventura Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi felicidad Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Como pan con aguacate, como vianda con jardina Me doy un traguic de ron porque es en mi medicina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina El arroz no me hace falta, no tomo leche ni como harina Yo siempre camino a pie, no necesito la gasolina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina La leche es pa' los becerros, pa' los motores, la gasolina El arroz pa' los hambrientos, yo quiero ron que es en mi medicina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Pueden cerrar las bodegas las estaciones de gasolina Que mantengan siempre abiertas las barritas de la esquina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Yo no soy un borrachón pero me atrevo a tomar benzina Si no tomo estoy enfermo y el ron es mi medicina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Y a donde quiera que voy me echo mi cabeza encima Y me voy dando trajitos y así yo vivo mi vida Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina Que se acabe la ron, la leche y la gasolina Pero el ron que no se acabe porque es en mi medicina ¡Ajá! Música Que se acabe lo que sea Que se acabe el arroz, chaleche y la gasolina Pero el rompe no se acabe porque es mi medicina Porque siempre estoy enfermo y el rompe es mi medicina Cuando necesito un trago me voy a pie de gas o alumina Que se acabe el arroz, chaleche y la gasolina Pero el rompe no se acabe porque es mi medicina Una rubia muy bonita que le gusta vacilar La conocí una mañana cuando me iba a trabajar Me dijo que la llevara para una fiesta En una de esas lindas discotecas Que la rumba buena allí se iba a armar Me dijo que me comprara una pinta bien bonita De las cruzadas y aquí cuando sale pa' la pista Porque ella también se iba a poner bonita Pero yo tenía que comprar mi tinta Porque en la noche íbamos a vacilar Una gorra de pelotero con un pantalón de by Unos tenis bien bonitos de esos que le dicen nai Tuve que comprar para complacerla Fue por esa rubia yo bajo una estrella Si por la noche no vamos a vacilar Llegamos a la discoteca y la gente nos miraba La fiesta se puso buena pues todo el mundo bailaba Y yo desvanecido con esa rubia Y al vernos hicieron tremenda bulla Y la rumba buena mira allí se armó ¡Viva! Con esa rubia ¡Este jeton yengalus! Y este jurito me faltó en esa rubia Bueno, recójanse que el viejo está en la calle La rubia me desagastó, me puso a gozar y a bailar de ton La rubia me desagastó, me puso a gozar y a bailar de ton Y hasta fepe yo tuve que bailar, y junto a Zapito me puso a brincar Y yo bailaba como un condenado, porque aquella rubia me tenía bocado La rubia me desagastó, me puso a gozar y a bailar de ton La rubia me desagastó, me puso a gozar y a bailar de ton Y yo le preguntaba, como un mozalbete, si cuela café, ven cuela medete Y yo le preguntaba, como un mozalbete, si tu sabe cola café, ven cuela medete pa' que La rubia me desagastó, me puso a gozar y a bailar de ton Y el negrito desvaneció, desvaneció Z-92, toda la música de la ala Z, el negrito desvaneció Johnny Ventura, el rey del merengue, está haciendo tremenda fiesta en el cielo Gracias Johnny, por tus canciones, por tu música, por tu vibra